Soy un niño salvaje, inocente, libre, silvestre Tengo todas las edades, mis abuelos viven en mí Soy hermano de las nubes, solo sé compartir Sé que todo es de todos, que todo está vivo en mí Mi corazón es una estrella, soy hijo de la tierra Viajo a bordo de mi espíritu, camino a la eternidad Camino a la eternidad Música Soy un niño salvaje, inocente, libre, silvestre Tengo todas las edades, mis abuelos viven en mí Soy hermano de las nubes, solo sé compartir Sé que todo es de todos, que todo está vivo en mí Mi corazón es una estrella, soy hijo de la tierra Viajo a bordo de mi espíritu, camino a la eternidad El agua a mí me cura, la tierra me da fuerza El fuego me enriquece, el aire es libertad El agua a mí me cura, la tierra me da fuerza El fuego me enriquece, el aire es libertad Madre tierra, llévame, contigo siempre estaré Pachamama, llévame hacia el mar Soy un niño salvaje, inocente, libre, silvestre Tengo todas las edades, mis abuelos viven en mí Soy hermano de las nubes, solo sé compartir Sé que todo es de todos, que todo está vivo en mí Mi corazón es una estrella, soy hijo de la tierra Viajo a bordo de mi espíritu, camino a la eternidad El agua a mí me cura, la tierra me da fuerza El fuego me enriquece, el aire es libertad El agua a mí me cura, la tierra me da fuerza El fuego me enriquece, el aire es libertad Madre tierra, llévame, contigo siempre estaré Pachamama, llévame hacia el mar Madre tierra, llévame, contigo siempre estaré Pachamama, llévame hacia el mar